NAMASKAR AMKAYAL NAMASKAR AMKAYAL Yo quisiera saber la verdad sobre el renacimiento y la reencarnación. En una de mis películas interpreto a un personaje que renace con los mismos rasgos. ¿Es eso siquiera posible? NAMASKAR AMKAYAL Cuando dices renacimiento, estás preguntando esencialmente, ¿qué sucede después de la muerte? Bueno, algunas cosas se conocen mejor solo a través de la experiencia. Estoy seguro de que no estás preparada para eso. Ni quiero que vayas en esa dirección. Si te digo, existe la reencarnación, ¿cuál es la opción que tienes? ¿Creerlo o no creerlo? ¿No es así? Si crees lo que digo, solo tienes una historia extravagante para contarte. Si no lo crees, tienes algo para refutar. En ambos casos, solo será un entretenimiento. Nada más sucederá, ¿no es así? Si realmente quieres saber, debes estar dispuesta, si estás dispuesta a aplicarte, entonces hay una manera de saber. En mi vida, esto es una realidad viva. Las últimas tres vidas para mí, han sido en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, y hasta en cierto punto con la misma gente. Hasta que sea una realidad en tu experiencia, tú no deberías creer en estas tonterías. No creas nada, no dejes de creer nada. Pero si te prestas atención a ti misma, puedes ver que el cuerpo que llevas es algo que has acumulado lentamente. Así que el cuerpo que llevas es un pedazo de este planeta en realidad. La mente que llevas es un montón de impresiones que has reunido. Entonces, ¿qué es lo que acumula este montón de comida y este montón de información? Como mente y cuerpo. Esa dimensión está más allá del nacimiento y del renacimiento. Puede que vuelvas a acumular otro cuerpo y otra mente. Pero esencialmente, la vida, como tal, es la misma cosa. Entonces, cuando se trata de la vida, debes entender que hay algo llamado mi cuerpo y tu cuerpo. Que hay algo llamado mi mente y tu mente. Pero no hay tal cosa como mi vida y tu vida. La vida es sólo un suceso cósmico. Este es un cosmos vivo. La cantidad de vida que captures determinará la magnitud de la vida que vivas. El alcance y la extensión de tu vida dependerán simplemente de la cantidad de vida que hayas capturado dentro de ti. Toda la ciencia del yoga es sólo acerca de esto. De cómo hacer que esta vida sea superpotenciada. Para que el alcance y la extensión de esta vida sean tanto como puedan ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!